Volando, volando, siempre arriba, siempre arriba Tú y yo lucharemos los dos, nunca un amigo abandonaremos Juntos podremos romper un iceberg Unamos nuestras manos, combatamos al mal que nos persigue Luz, fuego, destrucción, el mundo puede ser una ruina No lo podemos permitir Luz, fuego, destrucción, a nuestros enemigos hay que vencer Luchando hasta el final, la paz en el universo ha de nacer Temos que hacer un mundo mejor La fuerza de la derranca morirá, no morirá, no, 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 no